Su país en busca de algo mejor. Cientos de familias venezolanas y colombianas llegaron al Perú a trabajar. Hoy viven una pesadilla. Aquí nosotros tenemos un empleo estable, que digamos, a pesar que yo tengo documentos al día, porque soy refugiado, tengo carnet de extranjería. Este grupo de extranjeros, en su mayoría niños, se encuentran en el distrito de Corrales, en Tumbes. Solo piden que los ayuden para superar esta crítica situación, que muchos están atravesando a consecuencia del COVID-19. Necesitamos comidas, no tenemos. No tenemos agua. Los niños no tienen pañales, leche. En eso es que el gobierno del Perú debe preocuparse. En la casa donde viven, están hacinados en una vivienda donde duermen 10 adultos y 10 niños en una sola habitación. A un niño no le puede decir, aguántate el hambre hoy, que mañana vemos que comemos. Uno el grande se lo aguanta, pero el niño no. Ellos dejaron en claro que no buscan dinero. Oye, mire, nosotros no le pedimos al gobierno peruano que nos alimente, que nos den dinero, sino que nos colaboren por lo menos con los víveres, o por lo menos con los niños, hasta pasar a esta cuarentena. Porque eso es lo que pedimos, porque nosotros somos personas de trabajo, de echados pa'lante, pero ya con las manos atadas no podemos salir a vender, no podemos salir a nada. Estos extranjeros necesitan ayuda urgente. Si usted puede colaborar con ellos, comuníquese al número 975-952-546. Presidente Vizcarra, nosotros los extranjeros necesitamos su ayuda. Por favor, póngase la mano en su corazón, señor presidente. Estamos pasando las necesidades que usted no tiene idea, señor presidente. Gracias.